Ya. Vamos a partir con la primera parte que es la embriogénesis somática. Ahí hay un dibujo o una secuencia de lo que es la embriogénesis somática en zanahoria, porque fue la primera vez que se escribió, no me acuerdo muy bien el año, 1950 y algo, si es que no antes. Y básicamente fue lo que se comenzó a utilizar como estándar o como protocolo inicial para el desarrollo de todos los protocolos de embriogénesis somática de ahí en adelante. O sea, principalmente acá yo les había comentado en las clases pasadas que se utilizaba el 2-4-D, que es una auxina sintética para iniciar el cultivo o iniciar la embriogénesis somática. En el caso de las zanahorias fue así y también si se fijan acá, existe un tratamiento con ácido abscísico para promover que las semillas entren en dormancia o que los embriones entren en dormancia. Entonces, la embriogénesis somática, desde el punto de vista del desarrollo, es súper similar a la embriogénesis cigótica, a la embriogénesis que ocurre naturalmente en las plantas. Tiene básicamente las mismas etapas de desarrollo. Yo creo que esto ustedes ya lo han visto muchas veces antes, así que lo vamos a pasar un poco más rápido. Pero quiero que se fijen acá, que acá dice globular, globular tardío, triangular, corazón, torpedo. Y estas fases son las mismas fases que pasan los embriones somáticos durante el cultivo in vitro. No se mencionan mucho la fase triangular, pero sí el estado de corazón y torpeo. Bueno, también el estado globular. Y hacen referencia a los distintos estados de desarrollo del embrión a lo largo del proceso. En el caso del desarrollo morfogénico es igual. A lo que voy es que durante el desarrollo del embrión somático se especifican los patrones de desarrollo. O sea, ¿qué célula va a asumir el rol de los meristemas de tallo y meristema de raíz? Todo eso viene ya de lo que va a ser después, una vez que la semilla germine, cuál va a ser el tallo, cuál va a ser la raíz. Eso ya bien está especificado durante el patrón de desarrollo del embrión. Acá, al inicio, tenemos una célula densa citoplasmática y una célula grande vacuolada, ya que cada una va a dar origen a, por ejemplo, esta va a ser la sección organogénica, donde después se van a, como se ve acá en el estado globular tardío, se van a diferenciar los distintos tejidos que después van a dar origen a la planta completa. En esta etapa hay una etapa de diferenciación celular, ya donde mencionáis, se diferencian las distintas como capas que van a dar origen a la planta una vez germine y a la diferenciación del lápiz de tallo y de raíz. Cuáles son los meristemas, cuáles van a ser los cotiledones, el hipocotilo y el meristema radicular. Que también ya se establecen como de manera más visible y más definitiva en la etapa de corazón. Acá uno ya puede ver claramente cuáles van a ser las células que van a dar origen a los cotiledones, etc. Y después tenemos una etapa, ya en la etapa torpedo, que es de maduración. Acá en esta etapa, el embrión principalmente entra en una fase de almacenamiento de sustancias, que son las sustancias que le van a permitir germinar, y adquieren tolerancia a la desecación y al establecimiento de la dormancia. Acá principalmente, yo creo que lo recuerdan de las clases de fisiología, la hormona que está actuando en esta etapa es el ácido abscísico. De hecho, esto no es algo que pase de forma natural en el caso del desarrollo de los embriones somáticos. Me refiero al establecimiento de la dormancia, que recuerden es distinto al estado de quiesencia. En un estado de quiesencia, si yo le agrego agua a una semilla, esta va a germinar. Pero en el caso, cuando las semillas entran en dormancia, es porque necesitan otras señales para poder romper esta dormancia e iniciar la germinación. Por ejemplo, alguna cantidad de horas de frío, que generalmente están relacionadas con el ambiente natural del cual viene la especie que se está propagando. En el caso, como les mencionaba, de las especies, o sea, de los embriones somáticos, este establecimiento de dormancia no ocurre de forma natural como ocurre en el caso de los embriones cigóticos, sino que uno lo induce, ya sea por tratamientos de dormancia o por algunos tratamientos de desecación del embrión, por ejemplo, aumentando el potencial osmótico, o por ejemplo, la salinidad del medio de cultivo, ya que eso hace que los embriones pierdan agua y empiecen a entrar en un estado de dormancia. Bueno, la embriogénesis, en el caso de la embriogénesis gametofítica, tenemos embriones haploides generados desde el gametofito masculino y femenino, pero en este caso, en el caso de la embriogénesis somática, tenemos el desarrollo del embrión a partir de células somáticas esporofíticas, o sea, no necesariamente células sexuales, ya. En estricto rigor, y yo siempre les digo que esto es la teoría, en la práctica a veces las cosas son distintas, cualquier célula, yo podría iniciar un cultivo de embriogénesis somática a partir de cualquier célula somática de la planta, ¿cierto? Porque sabemos que las células de las plantas tienen la totipotencialidad. Vamos a ver que, obviamente, no todas las células dentro de una planta requieren o tienen los requerimientos para iniciar un cultivo de embriogénesis somática, como lo dice la teoría. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Ahí dice ganancia de competencia embriogénica, estímulo físico y oquímico. O sea, porque, por ejemplo, si yo parto este tipo de cultivo a partir de una hoja, ya las células que conforman la hoja, ¿cierto? No tienen un... su destino no es ser una célula embriogénica, o no es formar un embrión. Su función es otra, hacer fotosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces, a través de una señal física o química, uno tiene que inducir que estas células ganen competencia morfogénica, o sea, competencia embriogénica, que sean capaces de formar un embrión. Esto acá es a base de una reprogramación de la expresión genética, porque obviamente los genes que están siendo expresados en una célula de hoja no son los mismos que están siendo expresados en una célula de embrión. Entonces, acá de nuevo ocupamos los conceptos que habíamos utilizado antes de los procesos de diferenciación. O sea, esta célula, por ejemplo, del mesófilo de la hoja, tenemos que hacerla retroceder, volver a un estado desdiferenciado, ¿cierto? O a un estado meristemático, que también se puede llamar, y que después se vuelva a comprometer en la vía embriogénica para que finalmente se diferencie en un embrión. Ya, o sea, acá tenemos un paso de desdiferenciación y después ganancia de competencia embriogénica. O sea, que esta célula que se desdiferenció, que ya no es una célula del mesófilo cuya función ya no es hacer fotosíntesis, sino que ahora se comprometió a otra vía, que es la vía embriogénica, de formar un embrión somal. Y todos esos cambios o patrones de desdiferenciación obviamente conllevan que genes que se están expresando se apaguen y se aprentan otros. Eso es la reprogramación de la expresión genética. Yo sé que en algunas clases anteriores hablamos harto de los genes que son responsables de algunos de los procesos que hemos visto. Ahora no me voy a meter tanto en eso, sino que quiero que vean más el proceso de la embriogénesis somática durante el cultivo in vitro. Más que todo la utilidad, más que los genes que son responsables. ¿Cuál es la ventaja de la embriogénesis sobre la organogénesis? Cuando hablamos de organogénesis, recuerden, estábamos hablando de caulogénesis, la formación de un tallo, o de rizogénesis, que es la formación de una raíz. ¿Por qué yo decido utilizar la vía embriogénica sobre el cultivo in vitro tradicional que vimos en las clases pasadas? Primero, ahí dice posibilidad de origen desde una sola célula. Yo también teóricamente puedo partir el cultivo embriogénico a partir de una sola célula. Producción a gran escala en bioreactores. O sea, como también se puede similar a lo que es el cultivo líquido, en estos grandes bioreactores yo puedo cultivar callos que finalmente van a producir tallos, o sea, perdón, embriones. Y no hay necesidad de una fase de enraizamiento, porque a la larga, recuerden que en el cultivo in vitro más convencional, por decirlo de alguna manera, primero, ya sea de la vía directa o indirecta, con o sin formación de callo, nosotros formamos primero un tallo, ¿cierto? Caulogénesis, y después risogénesis, y después eso lo sacamos expitro. Pero acá lo que se está produciendo es un embrión, que un embrión que después va a germinar y va a dar origen a una planta completa, igual que un embrión cigótico. Sí, yo encuentro que, o sea, si ustedes leen sobre embriogénesis somática, siempre van a decir, claro, no hay necesidad de una fase de enraizamiento, como diciendo más o menos que hay una fase menos, entonces el proceso es menos complicado. Pero la verdad es que no es tan así. El cultivo, la embriogénesis somática a lo largo del cultivo in vitro tiene muchas fases, ya que incluyen, por ejemplo, aparte del subcultivo, incluyen, por ejemplo, cambiar el componente básico o los componentes del medio de cultivo, ya sea dependiendo de lo que yo quiera, si yo quiero inducir, vamos a ver más adelante en las etapas. Pero no es tan simple, no es como decir, ah, es que tiene una etapa menos. Claro, o sea, no tengo que enraizar porque eventualmente sí puedo, o sea, con un embrión yo produzco una planta completa, pero no es un proceso menos complicado, es bastante más complicado, diría yo, que la organogénesis común. Como les mencionaba en las primeras diapositivas, una pregunta sobre la diapositiva anterior, que no me quedó claro, eso como producción a gran escala de bioreactores. ¿A qué se refiere? Los bioreactores, bueno, eso, los bioreactores son como, bueno, es un equipamiento en lo que tú puedes tener, por ejemplo, un medio de cultivo, y puedes dar las condiciones de radiación, humedad necesaria. Entonces, generalmente, el uso de bioreactores se utiliza cuando tú quieres producir algún compuesto secundario que te interese de la planta. Y la embriogénesis somática también se utiliza harto para eso, para obtener algunos compuestos secundarios. Entonces, la verdad, yo no he visto reactores así como a nivel industrial, sí he visto reactores como a nivel de laboratorio, pero te permiten dar las condiciones para producir una gran cantidad de algún compuesto. Ya en este caso, te permitiría producir una gran cantidad de callo que después vaya a generar un embrión somático. Entonces, es como un proceso bien a gran escala, pero se utiliza principalmente para eso, para cuando el proceso de embriogénesis somática es para producir algún compuesto secundario, ya para el área farmacéutica, para ese tipo de cosas. Insisto, no los he visto a nivel industrial, pero sí sirven prácticamente para eso. Cuando tú quieres hacer cultivo de algún tejido, después, si quieren, al final de la clase, debería haberles puesto, o les voy a poner una foto de un bioreactor para que sepan más o menos cómo es. La gracia de estos bioreactores es que la mano de obra es menor que cuando tú tienes el cultivo organogénico común que tienes que subcultivar y separar cada tallo. es un poco menos laborioso y lo puedes hacer como a gran escala, porque en realidad lo único que te interesa es producir tejido, tejido, tejido. Es básicamente para eso. ¿Sí? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Les mencionaba que los embriones somáticos pasaban por las mismas etapas que los embriones cigóticos. Y estos son claves durante el embriogénesis somático, según que uno vea el estado globular, corazón, torpeco, cotiledonal. ¿Ya? Esta foto les voy a mostrar otras fotos de embriones somáticos como generalmente uno los obtiene, no son tan perfectos como estos que se ven acá. ¿Ya? Si no de hecho como que cuesta un poco distinguirlos, pero esto es más o menos la secuencia que uno debería esperar cuando se producen embriones somáticos. ¿Ya? La etapa ya desde la etapa corazón uno ya puede ver cuál es el tejido que van a ser los cotiledones y en la etapa torpedo se establecen definitivamente los meristemas apicales y radiculares. Igual que un embrión o básicamente igual que un embrión cigótico. Acá dice requerimientos porque yo les decía claro que prácticamente todas las células de una planta tienen esta característica de totipotencialidad pero ya hemos visto que en la práctica no es tan así y que hay tejido que tiene más totipotencialidad que otro. Por ejemplo las células del explanto recuerden que el explanto era el material con el cual yo iniciaba mi cultivo. ¿Ya? Deben tener potencialidad de expresar totipotencia o sea tienen que tener esta capacidad de que yo las pueda de diferenciar para que después se puedan diferenciar en cualquier otra cosa que yo quiera. Células competentes para responder a señales exógenas porque recuerden que esto de las distintas vías morfogénicas ya sea si se forma un callo un tallo una raíz un embrión lo que sea es porque yo le induje esa vía de acuerdo a señales que en este caso o en el caso del cultivo in vitro son siempre o generalmente son hormonas. Entonces ese tejido tiene que ser competente o sea tiene que ser capaz de percibir esas señales para cambiar su vía organogénica o sea o para poder comprometerse en otra vía de desarrollo. Células competentes deben ser inducidas por señales específicas y comprometerse la vía embriogénica o sea tienen que percibir estas señales primero va a una fase de desdiferenciación ¿Cierto? y después se comprometen a la vía embriogénica es como que la célula diga ya yo me voy a transformar en un embrión y eso significa que esa célula se va a empezar a desarrollar en un embrión y va a ganar o se va a especializar cada vez más ¿Cierto? Distinto es una célula que dice ya no es que lo diga pero una forma de ilustrarlo voy a transformar en una célula oclusiva del estómago que es una vía organogénica totalmente distinta de ser un embrión ¿Cierto? Es comprometerse a otro a otra función que es totalmente distinta ¿Ya? Entonces estos tienen que ser los requerimientos para que el material que yo utilice como explanto funcione para producir embriones somáticos ahora si ustedes me dicen ¿Hay alguna prueba de que que este material o este explanto sirve o no sirve obviamente el material que tiene alto nivel de totipotencia o de competencia generalmente hay genes asociados a esos estados de desarrollo pero cuando uno quiere probar en una especie por ejemplo yo la quiero propagar a través de embriogénesis somática porque no sé porque es súper valiosa y bla 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 generalmente lo que se comienza haciendo es probar distintos explantos ya voy a partir de hojas voy a partir de de yemas apicales o voy a voy a ingresar primero un segmento nodal y una vez que ese segmento nodal brote de ahí voy a sacar material es básicamente prueba y error ya no hay otra forma de de establecer un protocolo de embriogénesis somática para distintas especies la vida embriogénica podríamos dividirla entonces en tres etapas primero que es una inducción embriogénica ya o sea que este material o este explanto perciba las señales que lo van a hacer desdiferenciarse y que se comprometa la vida embriogénica establecimiento embrionario ya cuando ya definitivamente tenemos un tejido que se va del cual vamos a poder obtener un embrión y desarrollo final del embrión en las fases que vimos anteriormente como les mencionaba acá tenemos un proceso de desdiferenciación expresión de totipotencia y compromiso ya en ese orden primero se desdiferencia como que el tejido vuelve atrás gana competencia morfogénica cierto expresión de totipotencia eso significa que yo de acuerdo a las señales que le entregue al tejido va a poder comprometerse en cualquier vía de desarrollo pero después viene una etapa de compromiso en que mi material o mi explanto se compromete en la vía embriogénica ¿cuáles son estas señales para inducir el desarrollo de la vía embriogénica? Principalmente son hormonas ya la oxina la citoquinina bracinosteroides se pueden utilizar o son comúnmente utilizados y obviamente las giberelinas no generalmente en el caso de el desarrollo de embriones bueno de todos los embriones de embriones somáticos y cigóticos hay una etapa en que de los genes que se expresan hay genes que van hacia la desactivación de la giberelin y también algunas señales de estrés pero principalmente la oxina y la citoquinina las distintas proporciones en las que se ocupan son las principales señales responsables del desarrollo de embriones somáticos muy rápidamente acá tenemos por ejemplo una célula somática ¿cierto? de la cual yo voy a partir o la que va a ser mi explanto que ya puede bueno ahí dice meristemático y no meristemático puede tener o no tener características de meristemático porque yo puedo escoger como explanto el meristema pica al detallo o también puedo acá el meristema pica al detallo o por ejemplo puede ser un trozo de hoja un segmento primero una etapa de desdiferenciación ¿cierto? ahí dice célula especializada o madura se convierte en un estado transitorio a un estado transitorio de célula madre después esas células de diferenciada ahí viene la expresión de totipotencia ahí dice totipotencia la propiedad de una célula para retener potencial de desarrollar un organismo complejo y finalmente el compromiso o sea ¿a qué vía organogénica se va a comprometer esta célula? nosotros estamos esperando obviamente que se comprometa a la vía embriogénica no para que se lo aprendan ni mucho menos pero estos son algunos de los genes que son típicos marcadores de cada una de estas etapas durante la embriogénesis somática muy importante ARF7 y ARF19 su nombre completo es auxin response factor o sea que son factores de respuesta a la auxina porque la auxina es la principal hormona utilizada para para inducir la vía embriogénica lo vamos a ver después esto tampoco quiero que se lo aprendan de memoria para nada ya si a alguien le interesa o quiere saber más sobre sobre la embriogénesis somática y quiere verlo en profundidad pueden buscar este paper que ellos estos autores desarrollaron una metodología para casi ver en vivo el desarrollo de un embrión somático de arabidopsis italiana yo les mencionaba que arabidopsis italiana es una especie de la cual se conoce su genoma completo y por lo tanto se puede modificar genéticamente muy libremente y acá lo que hicieron ellos fue modificar con GFP lo vimos en la clase pasada con estos marcadores que tiñen de algún color el gen que nosotros hemos modificado ya en este caso ahí dice que en verde está el núcleo el H2B que es un gen responsable del núcleo del embrión y bueno ahí dice magenta o rosado la membrana plasmática y uno y lo que ellos hicieron a medida que se fueron desarrollando se fue desarrollando el embrión modificado genéticamente para que se marcaran estos dos genes fueron como tomando fotografía a medida que se desarrollaba el embrión y después con eso armaron una película ya y uno puede ver acá este es el desarrollo de un embrión somático pero si se fijan es básicamente la misma imagen que vimos al principio de cómo se desarrollaba un embrión sigótico ya en verde el núcleo y en magenta la membrana plasmática después bueno hay una segunda parte en donde el verde es el endosperma y en magenta el sigoto propiamente tal lo mismo acá insisto no quiero que se aprendan esto de memoria ni cuáles son las células o sea ni cuáles son los genes ni mucho menos pero sí quiero que vean después cómo se desarrollan los embriones y que básicamente presentan las mismas etapas que presenta un embrión un embrión sigótico esto es súper importante porque permite también estudiar la embriogénesis sigótica que obviamente es mucho más difícil estudiarla en cambio si yo en laboratorio estoy produciendo embriones los puedo manipular como de esta forma y se puede estudiar la embriogénesis en mucha más profundidad así que la embriogénesis somática también es una forma de estudiar el proceso de la embriogénesis que es mucho más fácil esta segunda película acá bueno lo que está se ve es cómo se establece los distintos meristemas en el en el embrión después lo pueden ver ustedes con más detalle creo que hay más películas entonces también al igual que las otras vías organogénicas que vimos en las clases pasadas la embriogénesis somática puede ser de forma directa o indirecta o sea directa ahí dice a partir de células predeterminadas que ya tengan competencia embriogénica o sea que formen directamente un embrión o indirectamente a través de células indeterminadas e indiferenciadas de un callo o sea tengo que formar un callo generalmente la embriogénesis somática es a través de la vía indirecta o sea primero se forma un callo y a partir de ese callo se diferencian embriones somáticos pero es súper es bastante difícil verlo o determinarlo en algunos casos porque en el caso por ejemplo de la embriogénesis directa uno ve por ejemplo o se puede ver que a partir de algunas hojas se pueden empezar a diferenciar embriones somáticos y uno dice ah esto es embriogénesis directa porque no vi la formación de callo pero eso no quiere decir que no haya células de tipo de callo que hayan dado origen a ese embrión y también a nivel de divisiones celulares la la formación del callo y la formación del embrión pueden ser casi o sea al mismo tiempo entonces es muy difícil ver o distinguir la vía directa o indirecta pero generalmente generalmente uno habla de la vía indirecta porque después vamos a ver que gran parte de los cultivos para embriogénesis somática parten a través de un callo primero de una formación de callo y a partir de ese callo se diferencian los distintos embriones somáticos ¿ya? y yo puedo otro acá tenemos otro como pequeño problema que puede existir durante la embriogénesis somática es que yo ya genero un protocolo formo un callo pero ese callo puede ser embriogénico o no embriogénico o sea puede ser un callo que me vaya a dar origen a embriones o no ¿ya? y esto es lo que yo busco formar o sea un un callo bueno en español se dice callo proembriogénico pero ustedes lo pueden encontrar como PEM o proembriogénic masses ¿ya? o sea que son callos que eventualmente van a dar origen a embriones somáticos obviamente también así como a simple vista cuando uno obtiene un callo también es súper difícil saber si es una masa proembriogénica o no y uno no sabe eventualmente si va a dar origen a un a un embrión no una de las formas por ejemplo es a veces se pueden hacer cortes histológicos y ver en el tejido de la masa o del callo si es que ya existe alguna formación de algo que se asimile un poco a un embrión pero obviamente es muy difícil también porque en este caso de los callos que su definición es ser una masa de células indiferenciadas uno no sabe exactamente en qué dirección va a aparecer un embrión puede aparecer básicamente hacia cualquier lado no es como cuando yo hago un corte histológico de una hoja que yo sé cuáles es la así cuál es el en vez acá es un poco más difícil entonces ¿cuál es mi explanto? los más comunes son segmentos de hipocotilo hojas jóvenes secciones florales jóvenes y mucho más común todavía embriones cigóticos inmaduros ¿quién me dice cuál si bien es lo más fácil la embriogénesis somática pero quién me dice cuál es la desventaja de partir mi embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos inmaduros a esta altura ya deberían saber ¿cuál hay recombinación genética? ¿la qué? ¿que hay recombinación genética? exacto excelente esa es la respuesta o sea es casi intuitivamente fácil pensar que a partir de embriones cigóticos yo puedo obtener embriogénesis somática mucho más fácil porque ya este tejido que tiene ya está comprometido a ser un embrión entonces obviamente es mucho más fácil pero tiene obviamente hay una recombinación genética atrás que a lo mejor puede venir de de individuos elite que ya tienen cruzas que uno las conoce pero así hay un grado de recombinación genética entonces material genético que uno no conoce y ahí está como la parte negativa de la embriogénesis somática los medios de cultivo es muy común que se utilice el medio cultivo líquido en sistemas de invención temporal que los vimos en la clase pasada permiten bueno ahí dice sincronización celular sobre todo porque se puede partir a partir valga la redundancia a partir de una sola célula dando las condiciones adecuadas uno puede tener que todas las células que se hayan formando estén en el mismo estado de división o desarrollo eso es principalmente cuando uno necesita realizar algún estudio en particular ahí dice también industrialización que es lo que les había hablado antes que uno puede producir una gran cantidad de embriones o de callo embriogénico y bueno en suspensión celular que es poner solamente células en un cultivo líquido y a partir de esas células se pueden diferenciar o producir callos que después vayan a dar origen a embriogénico ahí dice que el medio MS es ampliamente utilizado generalmente es el medio de partida o con el cual yo parto el cultivo para embriogénesis somática pero hay muchos otros y se ocupan muchos otros no sé solamente que es el MS es el más conocido y es el que uno tiende a utilizar primero pero también hay otros que funcionan mucho mejor entonces estas son las etapas del embriogénesis somática primero tenemos la iniciación cuyo objetivo es formar tener un cultivo embriogénico o sea generar estas masas preembriogénicas que van a dar origen después a embriones ¿ya? ¿qué indica? un término de patrón de la expresión genética actual porque vamos a redirigir nuestro tejido hacia otra vía ¿cierto? y acá lo que principalmente se utilizan son las auxinas las auxinas son las principales responsables de la inducción de estos callos de estas masas proembriogénicas la más utilizada una primero es una de las más utilizadas pero no es la única que funciona el 2-4-D que es una auxina sintética las auxinas sintéticas comúnmente se utilizan para iniciar embriogénesis somática pero también lo que importa mucho es la proporción de auxinas y citoquininas ya recuerden que vimos las clases pasadas que dependía lo que yo quería formar ya sea caulogénesis o rizogénesis dependía la proporción de auxinas que yo estaba utilizando de auxinas y citoquininas después tenemos una fase de proliferación porque recuerden que uno de estas de los objetivos del cultivo in vitro es tener una gran masa clonal una gran masa o gran cantidad de tejido clonal también estos callos preembriogénicos se subcultivan ya se dividen y se hacen crecer ya después tenemos una fase de premaduración que es inhibir la proliferación de estas masas preembriogénicas y estimular el desarrollo de embriones o sea yo ya no quiero que se formen estas masas que tienen la potencialidad de generar embriones sino que quiero que de ahí definitivamente se diferencien embriones somáticos y acá tenemos la fase de maduración donde pasamos por la etapa globular corazón torpedo y cotiledonal para principalmente dar una fase de regeneración que es cuando yo ya a partir de mis embriones los hago germinar y obtengo una planta ya el cultivo de proliferación o que es el subcultivo de estas masas preembriogénicas ahí dice que la auxina es requerida para la proliferación pero inhibe el desarrollo de embriones somáticos o sea la auxina es capaz de inducir la formación de estas callos preembriogénicos o estas masas preembriogénicas pero una vez cuando yo quiero que se empiecen a diferenciar los embriones y empiecen a madurar ¿cierto? la auxina inhibe ese proceso generalmente la auxina se utiliza en lo que se llama el medio de inducción o sea en el medio donde yo pongo mi explanto y espero que se genere una respuesta o que forme esta masa preembriogénica la prima la prima duración tenemos una transición de estas masas a embrión en un medio sin auxina la maduración pasa de las distintas etapas de desarrollo ¿cierto? donde tenemos la expansión de los cotiledones deposición de materias de reserva represión de la germinación tolerancia a la desecación y esta inducción de dormancia que yo les decía que en el caso de los embriones somáticos uno tenía que inducirla externamente puede ser con ácido abscísico o a través por ejemplo aumentando la concentración de sales presentes en el medio de cultivo y finalmente regeneración ¿qué hago yo una vez que tengo embriones somáticos? los puedo hacer germinar como germino un embrión normal ya recuerden que el cultivo in vitro yo también lo puedo hacer partir a través de embriones cigóticos ya los los utilizo como explanto ya a partir de ahí comienzo mi subcultivo etcétera etcétera en el caso de los embriones somáticos es lo mismo ya los puedo inducir o sea los puedo inducir a que germinen cierto y formen una planta o los puedo puedo generar semillas semillas artificiales encapsulando los embriones en un polímero generalmente alginato y se mantienen como una semilla y se se siembran como una semilla normal ya también otra otra opción es criopreservarlos en nitrógeno líquido por mucho tiempo también se puede hacer es un proceso obviamente mucho más caro involucra porque yo no puedo llegar y poner los embriones en nitrógeno líquido se me van a morir tengo que pasar por un proceso de desecación porque si tienen un gran contenido de agua se van a formar cristales de hielo dentro de las células y eso van a terminar matando el embrión entonces tengo que desecarlos bajar su contenido de agua y también hay que no los puedo pasar a menos 196 grados al tiro sino que tienen que poco a poco uno va bajando la temperatura entonces obviamente eso requiere otro equipamiento es un poco más caro ¿les parece si porque ya llevamos casi 45 minutos pausamos acá y una pausa entonces ¿dónde quedé? acá ya yo les decía que obviamente los embriones cigóticos eran una de las o como la metodología que más funciona para iniciar el cultivo de embriones somáticos como bien respondieron eso tiene un problema de la recombinación genética obviamente un embrión o una plántula pequeña que una plántula no sé recién germinada obviamente también posee mayor competencia morfogénica no sabemos como hubo recombinación genética no sabemos en qué se va a transformar cuando sea adulto en este caso Corredoira desarrollaron un protocolo para producir embriones somáticos a través de hojas adultas de eucalipto glóbulo y este híbrido eucalipto que se aligna por Maideri la palabra clave acá es desde hojas adultas porque esto quiere decir que ellos tenían o como un set de individuos elite que tenían características deseables obviamente y esos fueron los que ellos seleccionaron para inducir la embriogénesis somática primero ellos trataron a partir de dos tipos de tejido hoja y ápice de tallo de árboles adultos y su medio de inducción es un medio MS con 40 micromoles de picloram 40 miligramos por litros de goma arábica y 3% de sacarosa con 6 gramos por litros de agar que lo que es el picloram acá abajo dice 4 amino 3 5 6 tricloropiclonic acid también es una auxina sintética las auxinas sintéticas son compuestos muchas veces son más baratos que las auxinas naturales de hecho generalmente son mucho más baratos y se les reconocen porque tienen una aparte de que tienen una estructura química similar a auxina naturales tienen también un efecto sobre las plantas igual que la auxina natural entonces bueno de hecho en este paper que se los voy a subir ellos probaron picloram y ácido naftalen acético que es otra auxina pero lo que les funcionó fue el picloram acá se pueden ver que esta parte que está acá café es el callo que se formó al principio o la masa proembriogénica porque a partir de estas masas uno ve ahí en los círculos en rojo que se están empezando a diferenciar o se están empezando a formar estructuras similares a un embrión ya estas son las estructuras embriogénicas aisladas de los callos porque uno obviamente o sea uno no tiene el callo para siempre o el embrión en el callo para siempre sino que uno finalmente los extrae de ahí y se continúa con el proceso del embrión somático si si se fijan también este callo después se empiezan a oxidar se empiezan a poner café por la producción de compuestos fenólicos y eventualmente terminan muriendo después estas estructuras embriogénicas no son embriones somáticos son estructuras embriogénicas yo creo que se desarrollan ¿cierto? y sigan las etapas que mencionaba que siguen la etapa globular torpedos o sea globular corazón torpedos etcétera ¿cómo quién me dice cómo debería ser este medio de cultivo acá en la fase de desarrollo o maduración podríamos llamarle también ¿se acuerdan para qué utilizábamos la auxina al principio? ¿no? ¿para qué se multiplica como medio de inducción pero para inducir qué para qué utilizábamos la auxina para inducir qué cosa raíces sí pero en el caso de la embriogénesis somática ¿para qué estamos utilizando la auxina? proliferación sí proliferación pero siendo más específico para la inducción de masas proembriogénicas ¿ya? recuerden para por eso ahí dice medio de inducción para la inducción siempre necesito o generalmente necesitamos auxina pero para la maduración necesitamos o no necesitamos auxina no no muy bien una vez se forman estas masas proembriogénicas que nosotros vemos que se van a empezar a diferenciar embriones que existen este tipo de estructura que siendo muy coloquial tienen pinta de que van a ser un embrión y yo quiero que estas estructuras se desarrollen y se maduren como un embrión yo las paso a un medio de maduración o medio de premaduración sin reguladores de crecimiento o principalmente en algún momento pasan a un medio sin auxina acá ya tenemos embriones en estado cotiledonal porque podemos ver ahí claramente cuáles van a ser los cotiledones básicamente cuando uno ve que se empiezan a separar ya eso lo podemos llamar una etapa cotiledonal y acá tenemos un embrión ahí dicen germinación precoz eso pasa si yo no tengo ningún tratamiento para inducir dormancia ya recuerden en dormancia que la podemos inducir con la utilización de ácido abscísico o con la utilización o con medios con con mayor potencial osmótico ya que empiecen a desecar el embrión si nosotros no no inducimos dormancia el embrión va a germinar como una semilla normal acá una pregunta de las diapos anteriores de las imágenes más cuando está puede retrasar un poco ahí cuando dice embriones la F embriones somáticas en desarrollo pero esa masa verde también es un célula indiferenciada o no son callos también esta masa sí también son callos pero no que se habían aislado de los callos o generan callos después igual sí pueden generar callos igual porque por ejemplo si tú le sacas la auxina no quiere decir que no tenga nada de auxina porque la absorbieron entonces igual tiene generalmente lo que se tiende a hacer en algún momento los embriones se separan pero ya cuando están como en una fase de maduración estos embriones acá ellos los sacaron como para mostrar las estructuras embriogénicas no embrión propiamente tal sino que estructuras que se cree van a diferenciarse de un embrión las separaron y como las mostraron pero generalmente una vez que tú le quitas la auxina ya se empiezan casi en el mismo callo a diferenciar o a madurar a formar estas etapas globular corazón torpeo o sea que no no es que uno ve estas como estas estructuras y saca el tiro de esas estructuras del callo para que se buscan así para que se desarrollen solas no o sea no es que tú pero este este estas estructuras que se forman acá son súper friables o sea tú las tocas y se deshacen entonces igual puede pasar que tengas como estas estructuras dando vuelta tú es un tejido que es súper súper delicado tú lo tocas y se empiezan a entonces tú a veces incluso quieres subcultivar el callo estas masas se pueden subcultivar y se se desarman y te empiezan a quedar las estructuras así y tú igual las puedes hacer madurar si es que si es que son estructuras o embriogénicas que eventualmente van a dar un callo igual pueden las puedes hacer madurar en un medio sin hormona ya ya aquí ya este este paper lo que buscaba se me olvidó poner los autores ahí muy mal de mi parte es inducir la embriogénesis somática en árboles maduros de Kerkus Robor acá estamos hablando de árboles de aproximadamente de 100 años este Kerkus es una especie de clima mediterráneo que tiene cierto nivel de eh se me fue la palabra perdón de de no está en peligro de extinción pero sí tiene un grado de vulnerabilidad eso así sí entonces esta esta es una vía para tratar de conservar una especie que está en peligro de extinción ellos también si mal no recuerdo hablan de utilizar esto para restauración cuando hablamos de restauración eh hablamos de una estructura genética del ambiente totalmente distinta cuando hablamos de un cultivo ya sea un frutal eh ya sea por ejemplo eh o un árbol forestal como en el caso del eucaliptus que vimos recién ahí lo que a mí me importa es que todos sean clones porque retienen las características fenotípicas fenotípicas que a mí me interesa como productor pero en el caso de la restauración por ejemplo en el bosque nativo en el bosque de nosotros nativos la variabilidad genética es gigante es muy grande ¿cierto? o sea de hecho uno lo puede ver en los viveros si yo voy a un vivero no sé de pina bocalipto yo puedo ver todas las plantas exactamente iguales si voy a un vivero donde producen plantas nativas son muchas plantas son distintas de distintos tamaños una más alta eso es parte de la variabilidad genética que tiene el bosque nativo ¿ya? y que tiene muchos de los ecosistemas naturales entonces ahí hay que poner un poco de cuidado cuando utilizamos estas técnicas de propagación vegetativa de clonación para fines de restauración se estaba intentando por ejemplo en el caso del queule porque queule no sé en Chile quedan súper pocos individuos no sé cuántos ya 100 muy pocos y la semilla es prácticamente un cemento que no se abre y no germina con nada literalmente entonces ahí uno dice ah ya como último recurso para mantener el germoplasma yo lo puedo introducir en vitro eso es como una aclaración general pero bueno entonces esta especie que tiene un interés ecológico en el clima mediterráneo ellos estaban buscando un protocolo para inducir la embriogénesis somática entonces ellos tienen cinco genotipos y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta que la embriogénesis somática también depende del genotipo que yo estoy propagando y obviamente contrario a los clones que yo puedo tener en un frutal en el caso de estas especies como en el bosque nativo yo tengo miles de genotipos millones pero ellos escogieron cinco genotipos ahí dice perlita porque tomaron estacas si mal no recuerdo las introdujeron como en un vivero primero para recuerden que eso es algo que podemos hacer para evitar la contaminación por hongos etcétera y de esas estacas ellos tomaron segmentos nodales en un medio que se llama medio GD no me acuerdo quiénes son los autores pero así como el medio MES pero este es el medio GD con 0.88 micromolar de benzina aminopulina que es una citoquinina si estamos utilizando una citoquinina ¿qué va a pasar con el segmento nodal? ¿o para qué se utilizaba la citoquinina? ¿no? ¿nadie? ¿el efecto de la citoquinina ¿cuál era? ¿dónde se sintetizaba la citoquinina? en las raíces ¿y se transportaba? acropétalamente hacia las zonas de activo crecimiento entonces va a desarrollar tallos hojas exacto entonces acá lo que va a pasar como estamos utilizando una citoquinina es que vamos a inducir la brotación o sea el desarrollo de la parte aérea de este segmento nodal y ellos tomaron de este segmento nodal que germinó in vitro o que no no que germinó que brotó in vitro tomaron ápices y hojas y lo pusieron en un medio de inducción MS con acionaftalen acético que es una auxina y benzina aminopurina que es una citoquinina acá quiero que se fijen en la mayor proporción de auxina sobre la citoquinina recuerden auxina lo utilizamos como medio de inducción para la hembrigencia isomática después acá ellos les llaman medio de expresión ya pero es cuando yo quiero que se desarrollen los embriones somáticos que es el medio M2 le pusieron ellos que es un medio MS con también auxinas y citoquinina pero en concentraciones mucho más bajas y después otro medio de expresión que es un medio que ya no tiene nada ningún tipo de hormona ni ácido naftaleno acético ni benzina aminopurina entonces tenemos primero un medio de inducción pasaron un medio de expresión con una concentración de hormonas más bajo y otro segundo medio de expresión que es una que no tiene ningún hormón o sea acá yo espero que mis embriones somáticos empiecen a madurar otra parte del estudio ellos tomaron apices y hojas directamente de de las plantas adultas sin este paso del cultivo in vitro ya que son estos que están las flechas azules y con las ápices y la hoja siguieron el mismo procedimiento del medio M1 M2 y M3 que estaba descrito acá y como tercer experimento ellos tienen tres experimentos ellos tienen tomaron solamente el lápice de este material que indujeron la brotación in vitro lo pusieron en un medio de inducción M1 y después lo que hicieron es este medio de expresión M2 probaron distintas concentraciones de auxina y citoquinina y las distintas combinaciones entre ellas para después pasarlos a un medio M3 sin ningún tipo hormona esto generalmente tiene que pasar ya tiene que pasar finalmente que mis embriones pasen a un medio sin hormona ya entonces acá ya tenemos tres experimentos el primer experimento con las líneas rojas el segundo experimento con la línea azul y el tercer experimento con las líneas verdes entonces que se preguntaban ellos con el experimento 1 cierto primero una vez que yo ingreso in vitro que me sirve más para propagar o para inducir embriones somáticos las hojas o los apis y ese material que ellos introdujeron in vitro también venía de cinco genotipos entonces ellos se preguntaban si la formación o la inducción de embriones somáticos era genotipo dependiente el experimento 2 era para preguntarse si la inducción de yemas in vitro era necesaria o podían colectar el material directamente de los árboles adultos e iniciar la inducción de embriones somáticos sin pasar por esa brotación de yemas in vitro y el tercer experimento era seleccionar la mejor combinación del medio de expresión que le llaman ellos que vendría a ser similar a los medios de maduración que se mencionan en otros papers que es cuando queremos que nuestros embriones maduren y pasen por las distintas etapas globular corazón torpeo etc entonces primero en el experimento vamos a partir por el experimento 2 ¿es necesario la inducción de yemas in vitro? ellos dicen que sí porque acá bueno ahí dice primero dice chute cultures o sea estos son los cultivos de los segmentos nodales todo esto que está acá que estoy con la flecha a ver voy a ver si esto todo esto que está acá es cultivo in vitro ¿ya? y estos son el cultivo in vitro después sacaron de ahí hojas y tallos esto que está en azul acá son los ápices de tallo y que sacaron directamente sin pasar por el cultivo in vitro y acá tienen el porcentaje de formación de callo 35 y 28 por ciento de estos dos genotipos este ese es el porcentaje de embriones somáticos que se diferenciaron a partir del callo nada y también existe una posibilidad de que haya enraizamiento ya que estamos utilizando una alta concentración de oxina tampoco nada entonces obviamente de este experimento ellos concluyen que si es necesario utilizar este paso previo de hacer brotar los segmentos nodales in vitro y de ahí sacar material para inducir los embriones somáticos después se preguntaban hoja o ápice y acá podemos ver por ejemplo acá podemos responder las dos preguntas podemos responder por ejemplo en el caso del árbol o del genotipo OR1 tiene la formación de embriones somáticos es 1.8% eso que quiere decir que 1.8% de los callos formaron embriones este en el caso de las hojas pero en el caso de los callos 5.6 formaron embriones y en el caso de este CR0 y CR2 las las hojas formaron un mayor porcentaje de embriones que en el caso de los tallos entonces esto ya nos dice un poco no podemos decir da lo mismo si viene del meristema del tallo o de la hoja porque es dependiente del genotipo o sea el genotipo si influye a la hora de establecer un protocolo de propagación para embriones somáticos y la tercera el tercer experimento que era para probar los distintos medios de expresión o medios M2 entonces acá tienen los distintos medios M2 cierto con distintas proporciones de benzina aminoculina y acido nastaleno acético o sea citoquinina y auxina que parten desde 0-0 y van cambiando hasta por ejemplo este que tiene un mayor porcentaje de citoquinina que de auxina y acá lo que o lo que quiero que se fijen son en estos de acá que podemos ver que a medida que disminuye la concentración o la si la concentración de acido nastaleno acético o sea de la auxina también disminuye la embriogénesis somática ya o sea es necesaria la auxina en este medio de expresión ya que es yo lo podría llamar que es como un medio para que se formen o se comiencen a formar más embriones somáticos pero no es el medio de maduración final porque el medio de maduración final que es el M3 es el medio que no tenía ninguna hormona y pero por ejemplo que que es lo que ellos descubrieron que este medio que no tenía citoquinina y tenía una muy baja concentración de auxina era el mejor porque tenía una mayor producción de embriones somáticos ya posteriormente de este medio M2 se iban al medio M3 que era el medio sin hormonas ya para madurar los embriones finalmente y creo que si acá terminamos con la presentación de embriogénesis somática ¿tienen alguna duda respecto a la embriogénesis somática? ¿o quedó todo claro por ahora? ¿o quedó todo claro por ahora? parece que quedó todo claro ya si no tienen dudas respecto a la embriogénesis somática la segunda parte de la clase es respecto a las malformaciones de las plantas producidas in vitro quieren hacer ahí sí ahí sí ahí sí ya yo les había mencionado que el cultivo in vitro tenía muchas ventajas para propagar las plantas en comparación a los métodos tradicionales que era yo podía producir una gran cantidad de material vegetal clonal o sea que retiene las características fenotípicas que me importan etcétera etcétera pero también genera un problema en las plantas a nivel morfológico y fisiológico ya este es el la 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 seguidilla de fases que teníamos del cultivo in vitro primero era la selección del segmento o sea del explanto va a ser un segmento noal una ojo una célula etcétera establecimiento in vitro la asepsia escoger el medio de cultivo cuáles van a ser mis variables ambientales qué vía organogénica voy a seguir directa o indirecta los subcultivos o sea la masificación de mis clones el enraizamiento que puede ser in vitro o ex vitro y acá tenemos finalmente una fase de aclimatación que también puede ser in vitro o ex vitro o sea inicialmente la aclimatación era siempre ex vitro o sea yo producía mis plantas en el cultivo in vitro tradicional y después las aclimataba pero fuera del cultivo in vitro ahora existen algunas metodologías que sirven para que las plantas ya desde el cultivo in vitro vengan un poco más aclimatadas vamos a ver cuáles son esas posibilidades y una vez que las plantas están aclimatadas las traspaso bueno acá dice ex vitro pero me refiero ya a llevarlas a un invernadero un vivero o directamente acá esta fase la fase de traspasar las plantas a condiciones de vitro es la fase más limitante y donde existen altas tasas de mortalidad una vez yo ya tengo mi protocolo porque también yo les mencionaba que hay muchas especies o explantos que tienen problemas para establecerse in vitro a veces se se mueren o producen compuestos fenólicos se oxidan y mueren pero una vez yo ya sé cuál es mi método mi protocolo para producir las plantas in vitro está todo bien es difícil que se me mueran las plantas a no ser que meta la pata y que las contamine todas pero cuando yo las quiero sacar del cultivo in vitro a condiciones in vitro ahí está como mi cuello de botella y puedo tener una alta tasa de mortalidad entonces ¿cuáles son estos factores que condicionan las características morfofisiológicas de las plantas in vitro primero dentro del cultivo in vitro el flujo fotónico es muy bajo y a una pobre longitud de onda ya porque la principal fuente de luz generalmente en los laboratorios de cultivo in vitro son los tubos florescentes un polvo de intercambio gaseoso porque siempre se van a tener estos medios de cultivo con sellados siempre dicen lo más herméticamente posible pueden ser con estas tapas de aluminio o estas tapas un poco más más pro que se llaman tapas magentas pero las plantas que sí tienen algún nivel de fotosíntesis dentro del frasco obviamente consumen el CO2 pero al no haber intercambio gaseoso eventualmente ese CO2 se acaba y también las plantas eliminan etileno que se acumula dentro del medio de cultivo también existe una alta humedad relativa se tienden a formar estas gotas en las paredes de los frascos de cultivo y una alta concentración de sacarosa para aumentar mis tasas de proliferación induce a que mis plantas no sean fotoototróficas entonces qué problemas generamos con todas estas condiciones que están in vitro primero una baja capacidad fotosintética una anatomía deficiente que la vamos a ver en detalle a nivel que generalmente se estudia a nivel de hoja un bajo control en la pérdida de agua o sea no son capas las condiciones dan para que los estomas siempre estén abiertos las plantas no necesitan decir o no no viven la situación que viven las plantas fuera que en algún momento el agua es baja en el suelo o las tasas de las condiciones ambientales hacen que las tasas de transpiración sean muy altas por ejemplo alto nivel de radiación mucho calor baja humedad relativa y que las plantas se vean en la necesidad de cerrar los estomas para evitar la pérdida de agua en el caso del cultivo invierno las plantas no tienen esa necesidad entonces da lo mismo tienen los estomas abiertos siempre y siempre están transpirando y también que está asociado con la anatomía deficiente es esta característica de hiperhidricidad que son hojas muy con esta característica así como como translúcida que también se les dice vitrificación como que parecieran de vidrio que no los va a tocar y se van a deshacer porque efectivamente uno los va a tocar y se van a romper ¿cuáles son estas condiciones específicas in vitro? la temperatura se mantiene constante durante todo el cultivo uno las tienen las cámaras de crecimiento con una temperatura fija que no fluctúa más allá de uno o dos grados de lo que uno las tiene fijadas generalmente va entre los 20 y 25 grados ex vitro obviamente depende del lugar donde estamos pero imagínense en la región de O'Higgins en verano las temperaturas muchas veces llegan sobre los 35 grados el flujo fotónico es bajísimo 20 a 40 micromoles dentro de las cámaras de cultivo 20 a 40 micromoles dentro de las cámaras de cultivo o sea que dentro del frasco generalmente es aún menor en cambio ex vitro puede llegar a 1000 1800 en un día despejado de verano la humedad relativa 75 a 100% y ex vitro fluctúa mucho pero de buena gana podemos llegar a humedad relativa del 10% o menos las longitudes de onda obviamente fuera en condiciones ex vitro la longitud de onda es de todo el espectro visible en cambio solo de 250 a 370 nanómetros que es la longitud de onda que entregan la mayoría de los tubos fluorescentes y la presencia de sacarosa que genera que en el cultivo in vitro el cultivo tenga característica heterótrofo o si tengo suerte fotomixotrófico pero en el caso del cultivo in vitro son derechamente plantas autotrofas como debe de ser estas condiciones in vitro son de mínimo estrés para la planta pero óptimas para la multiplicación o sea de esta forma yo tengo altas tasas de crecimiento puedo producir una gran cantidad de material clonal sin ningún estrés básicamente de ningún tipo pero muy distintas las condiciones que van a tener que sobrevivir las plantas en condiciones ex vitro pasarlas in vitro ex vitro por estas mismas diferencias que existen genera lo que se llama el shock de trasplante que causa una alta tasa de mortalidad en las plantas yo sé que esto es un poco fisiológico pero les voy a recordar un poco lo que afecta principalmente las tasas de fotosíntesis en el cultivo in vitro son las bajas concentraciones de CO2 el bajo flujo fotónico y la presencia de azúcares en el medio de cultivo este es un esquema yo creo que recuerdan el esquema típico de la fotosíntesis ya primero necesitamos luz para la fase clara luz para producir ATP cierto que va a ir hacia el ciclo de calvin ya y CO2 que va a ser fijado por la por la enzima rubisco para producir finalmente la sacarosa almidón etcétera etcétera entonces acá ya tenemos acá están las tres limitantes primero no tenemos la luz suficiente para que se produzca la moneda energética el ATP tenemos bajas concentraciones de CO2 probablemente por el hecho de que los frascos sean herméticos entonces ya también estamos afectando el ciclo de calvin y las altas concentraciones de sacarosa también actúan como un regulador negativo de la fotosíntesis o sea cuando hay altas concentraciones de sacarosa las tasas de fotosíntesis tienden a ser menor y ¿qué es lo que tenemos acá? tenemos también muy espero que lo recuerden de fisiología acá tenemos la longitud de onda y los picos de absorción de la clorofila de la clorofila A la clorofila B y los carotenos tenemos que por ejemplo la clorofila A que es este verde oscuro que está acá está entre los 670 y 430 es su pico de absorción la clorofila B es 450 más o menos y 630 es su pic de absorción pero con las lámparas fluorescentes habíamos dicho en la diapositiva pasada que le estamos dando una longitud de onda entre 230 y 350 o sea está totalmente fuera de la longitud de onda que la planta necesita para absorber radiación esto además el uso de estas plantas de estas lámparas fluorescentes genera podríamos darle secado apaga el micro man Carlos tiene su micrófono encendido bueno entonces las lámparas fluorescentes aparte de que no están dando las longitudes de onda necesarias para que la planta haga fotosíntesis también generan que el desarrollo de los cloroplastos sea muy pobre porque la luz en sí la luz que requieren las plantas también es un inductor para el desarrollo y la morfogénesis de los cloroplastos y de los complejos antenas por supuesto entonces acá si ya sabemos cuáles son los o cuáles son los culpables del cultivo in vitro que están generando que mis plantas sean tan deficientes acá ya podemos empezar a ver qué es lo que podemos mejorar y por ejemplo cómo solucionamos la baja concentración de CO2 una opción es utilizando tapas ventiladas que tienen algunas membranas para permitir el intercambio gaseoso entre el exterior y el interior de los vasos aumentar el flujo fotónico pero también enriquecerlo ya con generalmente se pueden utilizar luces LED que entreguen distintas longitudes de onda que obviamente estén en los espectros de absorción de las clorofilas también disminuir un poco la concentración de sacarosa no es mala idea para permitir que las plantas se desarrollen de forma más autotrófica por ejemplo acá en el caso de coco ellos los autores lo que intentaron hacer acá tenemos el efecto de la concentración de sacarosa en el medio de cultivo y en la tasa de asimilación o sea en la fotosíntesis en plantas de coco acá en estos símbolos blancos están plantas de 6 meses de edad y de 20 meses de edad que se cultivaron ex litro o sea de que se germinaron y cultivaron en un vivero como una planta normal y acá en negro están los distintos tratamientos de concentración de de sacarosa 0, 22.5 45 y 90 creo que son miligramos por litro en el medio de cultivo y acá vemos por ejemplo las plantas que se cultivaron sin sacarosa ya tenían una tasa de fotosíntesis mayor que las que las plantas por ejemplo que crecieron con concentraciones de sacarosa mucho más alta entonces esto me dice que ya por el hecho de disminuir la concentración de sacarosa estoy produciendo una planta más fotoototrófica el problema sí que ellos reportaron es que estas plantas cuando las llevaban a condiciones ex litro tenían una menor supervivencia y generalmente la razón de esto es porque perdón la razón de esto es porque si yo les voy a quitar el azúcar a las plantas tengo que darles algo a cambio ¿cierto? o sea tendría que por ejemplo enriquecer el espectro de luz que les estoy dando o aumentar el flujo fotónico para que puedan hacer fotosíntesis para que se puedan desarrollar los cloroplastos etcétera y también las tasas de fotosíntesis son más altas pero no son extremadamente altas y una vez que yo llevo las plantas a condiciones ex vitro también ellas tienen que tener algún nivel de reserva para soportar esas condiciones entonces en el cultivo in vitro si bien yo puedo disminuir las condiciones de sacarosa ya puedo concluir que tiene que ser a cambio de algo a cambio por ejemplo no sé de aumentar el flujo fotónico o de enriquecer el espectro que le estoy entregando y también me está diciendo que si tengo que mantener un nivel aunque sea bajo pero por lo menos un nivel medio de sacarosa para que las plantas puedan proliferar y puedan almacenar sustancias para el trasplante también decíamos que en la en la en la en la diapositiva anterior el bajo flujo fotónico 50 micromoles que es básicamente nada el desarrollo de cloroplastos y pigmentos fotosintéticos o sea de los pigmentos que componen las antenas ya para la fotosíntesis es muy bajo el flujo fotónico también se necesita o el mayor flujo fotónico se necesita para que los cloroplastos y las antenas se desarrollen correctamente el azúcar la presencia de azúcar aparte de disminuir las las tasas de fotosíntesis también impiden el adecuado desarrollo de cloroplastos yo siempre he dicho que o sea no es que las plantas sean flojas pero si son ahorrativas o sea generalmente no van a gastar en algo que no necesitan no van a gastar en desarrollo de antenas y cloroplastos si es que no tienen la luz para hacer fotosíntesis y más encima el producto de la fotosíntesis se los estamos dando en medio cultivo entonces menos van a desarrollar un aparato fotosintético adecuado para hacer fotosíntesis y esto es lo que se ve acá por ejemplo en el desarrollo de los carotenoides en el caso de las concentraciones de sacarosa a mayor o sea muy pobre desarrollo de carotenoides comparado con los seedlings son las plantas que crecieron en vitro y es lo mismo que podemos ver básicamente para todos los otros pigmentos fotosintéticos ¿por qué subrayo los carotenoides? porque los carotenoides son o las plantas lo requieren como un medio de fotoprotección para disipar el exceso de energía fotosintética como calor ¿cierto? que es lo que las plantas hacen en condiciones ex vitro o cuando crecen afuera naturalmente no toda la radiación que les llega ellas la utilizan hacia la vía fotoquímica yo creo por lo menos yo si se lo pasé en fisiología de la radiación que les llega a las plantas parte se va a la vía fotoquímica o sea la fotosíntesis otra parte se disipa como calor y ahí están los carotenoides y otra parte se reemite como fluorescencia estos dos la fluorescencia y la reemisión como calor son medios de fotoprotección o sea para que no se sobrecargue ya la fase clara de la fotosíntesis y tienen las plantas tienen estos otros dos medios de disipación necesitan los carotenoides para disipar como calor y necesitan un adecuado desarrollo de las antenas o sea de las distintas proporciones de clorofila A y B para poder eliminar o disiparla como fluorescencia cosa que no está pasando en las plantas in vitro y es en parte porque se mueren cuando las pasó ex vita en este caso este este autor de acá este paper no se los voy a subir pero este sí porque es muy interesante ellos probaron acá donde dice son distintos tratamientos con sacarosa 0 20 10 y hay 20 0 que es un tratamiento que ellos crearon que es producir las plantas con 20 si mal no recuerdo 20 gramos 20 gramos por litro de sacarosa por un tiempo durante el cultivo in vitro y después pasarlas a sin sacarosa y encontraron que ese tratamiento producía mayores tasas fotosintéticas pero también ellos lo hicieron si se fijan acá tienen un tratamiento de envases no ventilados o sea que están sellados herméticamente y también aumentando las concentraciones de CO2 dentro de los envases se puede hacer obviamente es mucho más caro o es un poco más caro pero se puede hacer y encontraron que este tratamiento o sea de aumentar el CO2 y producir las plantas con sacarosa pero después quitársela producía mayores tasas de fotosíntesis y esto es lo que les mencionaba anterior generalmente si yo le quito algo a la planta como el azúcar que estoy para producir in vitro les tengo que dar algo a cambio en este caso lo que le dieron a cambio es CO2 y acá por ejemplo tienen la mezcla de los distintos tratamientos de sacarosa que son los números que están abajo por ejemplo ahí dice 0, 10, 20 20, 0 que es este tratamiento especial y acá arriba 0, 0 300, 300 300, 600 600 es la concentración de CO2 que ingresaron o que aumentaron dentro de los vasos de cultivo y este tratamiento que es el mismo de acá también produjo mayor concentración de proteínas mayor concentración de rubisco que es principalmente lo que les permite tener una mayor tasa de fotosíntesis y obviamente si no tengo la rubisco para fijar el CO2 no voy a tener fotosíntesis y lo que ellos se fijaron también es el desarrollo de los cloroplastos este es un cloroplasto normal en kiwi se me olvidó mencionar esto en kiwi y este es un cloroplasto producido en condiciones in vitro ya acá si se fijan los cloroplastos esto es típico de las plantas hiperhídricas tienen primero si se fijan están muy poco apilados en las granas ya son casi no están apilados los tilacoides se ve prácticamente casi pura presencia como de de les tromas no hay apilación de los tilacoides y si se fijan estos puntos negros son si mal no recuerdo son gránulos de no son plastoglóbulos y los blancos son gránulos de almidón que prácticamente no están presentes acá en las plantas hiperhídricas este tipo de de estructura de cloroplasto que es súper deficiente es típica de plantas in vitro ya también también parte de la fisiología de las plantas esto sí que estoy sé que se los pasé por lo menos a los que hicieron fisiología conmigo que es como la el agua se mueve dentro de la planta que es por diferencias de potencial hídrico que va disminuyendo a medida que aumenta la altura de la planta o que pasamos en distintos órganos desde la raíz al tallo y del tallo a las hojas y esta diferencia de potencial es lo que o a medida que va disminuyendo el potencial hídrico es lo que mueve el agua dentro de las plantas o es podríamos llamarlo la fuerza motriz del agua dentro de las plantas es lo que causa que el agua entre desde el suelo a las raíces se mueva a través de los conductos silemáticos a través del tallo por las hojas y salga desde los estomas hacia el ambiente en el caso del cultivo in vitro estas diferencias de potencial básicamente no existen las plantas siempre tienen disponibilidad de agua en este caso del diagrama de acá ustedes ven que los potenciales hídricos son súper bajos menos 100 megapascales menos 1.5 megapascales eso en un ambiente saturado de agua es no existe esos potenciales están bajos entonces las plantas no se molestan en producir estomas normales y producen este tipo de estomas que está acá de esta planta hiperhídrica son estomas con unas células oclusivas grandes siempre o generalmente cuando se hacen este tipo de análisis se encuentran abiertos porque ¿para qué voy a cerrar los estomas si no necesito controlar la pérdida de agua? ¿cierto? siempre están abiertos si se fijan un término muy poco coloquial pero son estomas con células oclusivas como súper gordas entonces a la planta siempre tienen que pensar que como que le cuesta cerrar estas tremendas células oclusivas en comparación con esta que son mucho más delgadas el estoma no está sobre las células epidérmicas sino que está casi al nivel o incluso a veces se encuentran un poco escondidos para evitar el exceso de pérdida de agua también encontramos este tipo de estructura del mesófilo esta es una planta de avellano in vitro acá abajo se puede ver estos estomas abiertos todos acá hay uno dos tres estomas todos abiertos y montados sobre las células epidérmicas grandes espacios intercelulares y todos estos espacios intercelulares lugares por donde coloquialmente el agua se puede escapar ya se puede evaporar desde las células hacia afuera esta es una planta de avellano del avellano de nosotros acá no podemos ver los estomas pero son muy chiquitos debería haber puesto una foto pero todos estos estomas se encuentran casi al mismo nivel del epidermi muchos están cerrados y si se fijan el mesófilo empalizada es súper compacto muy pocos espacios intercelulares en comparación con estas plantas in vitro la acumulación de células epicuticulares también es muy pobre ya no cubren toda la epidermis como en el caso que vemos acá de nuevo vemos todos los estomas abiertos células grandes gordas abiertas arriba montadas sobre las células epidermis entonces finalmente ¿qué es lo que nos importa? obviamente nos tenemos que fijar en qué especie vamos a producir cuál es su hábitat de referencia a dónde voy a llevar la especie después cuáles son las características particulares in vitro de la especie que estoy produciendo y cuál es la caracterización ambiental ex vitro porque eso significa que tanto van a sufrir mis plantas una vez que yo las saque a condiciones ex vitro por ejemplo acá dice ¿cuál es el objetivo del cultivo in vitro? si mi objetivo es producir metabolitos secundarios y eso significa que yo nunca voy a sacar las plantas del cultivo in vitro francamente no me importa que tengan condiciones hiperhídricas y las produzco con azúcar y que se propaguen y me da lo mismo que no controlen nada ni que no puedan hacer fotosíntesis si mi objetivo es producir plantas clonales y sacarlas a condiciones in vitro claramente que me importa el medio de cultivo también importa si es líquido o semisolio los medios de cultivo líquido más producen plantas hiperhídricas y vitrificadas el enraizamiento in vitro ex vitro mientras más yo mantenga mi planta in vitro más características hiperhídricas va a tener la aclimatación ex vitro pero también una aclimatación in vitro ¿cuál es la aclimatación in vitro? producir estas plantas in vitro pero le puedo disminuir la concentración de azúcar aumentar la concentración de azúcar aumentar el flujo fotónico etcétera esto está esto es las metodologías lo que les decía por ejemplo si yo quiero atacar mis problemas de foto de que mis plantas no son fotoautotróficas puedo ventilar ventilar los medios de cultivo el tamaño del frasco también se puede aumentar para que en ese caso la humedad relativa dentro del frasco es menor enriquecer con CO2 aumentar el flujo fotónico enriquecer con longitudes de onda con luces led disminuir la concentración de sacarosa y estas que está acá son algunas cosas que yo puedo hacer para atacar el problema de mis deficiencias anatómicas que vimos en la diapositiva anterior y eso es hasta acá consultas ¿no? ¿está todo claro? El profesor nos mostró cómo se perjudican las plantas o sea sus tejidos y cómo se perjudican los tejidos de las plantas cuando están en vitro por las características de las células que son hiperhídricas o sea pero quería preguntarle si esto ya cuando sobreviven las plantas se revierte cuando empiezan a crecer o sea supongo que sí pero ¿cuál quería preguntar? Ah ese ya dos ahí hay dos en uno espérame ya estas que están acá son las características de plantas hiperhídricas estomas este tipo de estomas abiertos células oclusivas grandes muchos espacios intercelulares muy poca depositación de ceras epicuticulares son características de plantas hiperhídricas y o sea si yo tengo este tipo de plantas que está acá con estas características anatómicas las plantas tienen cero capacidad de controlar la pérdida de agua entonces en el minuto que yo la lleve afuera y las condiciones ambientales cambien la planta no va a ser capaz por ejemplo de cerrar los estomas a tiempo para evitar una pérdida de agua excesiva recuerden que la pérdida de agua excesiva genera eventualmente cavitación que son la formación de burbujas de aire dentro de los conductos cilemáticos y ahí es cuando las plantas empiezan a morir entonces si las plantas no tienen la capacidad de evitar la pérdida de agua cerrando los estomas o teniendo una característica anatómica más propia por ejemplo con menor cantidad de espacios intercelulares la planta va a perder agua va a perder va a perder va a perder va a cavitar y va a morir eso es esas características de plantas hiperhídricas y respecto a tu otra pregunta una vez que yo las llevo a condiciones in vitro ahí pasa algo bien interesante porque dentro de las condiciones in vitro las plantas también forman yemas yemas que eventualmente van a dar van a brotar y van a formar hojas en el caso las plantas esas yemas que se forman y que van a dar origen a nuevas hojas las hojas que van a brotar de esas yemas van a estar preparadas para el ambiente en el que crece la planta o sea si yo estoy produciendo una planta in vitro formó yemas esas hojas que van a brotar de la yema van a estar equipadas para soportar o para vivir en condiciones in vitro o sea van a tener estas características por lo tanto pasa que si yo tengo una planta que la produce in vitro cuando la saco el primer set de yemas que brota tiene características del cultivo in vitro porque viene como programada para seguir viviendo en condiciones in vitro pero una vez ya se ha aclimatado y ha pasado más de una temporada en condiciones in vitro las nuevas yemas que forman vienen preparadas para vivir en condiciones in vitro entonces empiezan a perder estas características de hiperhidricidad y empiezan a formar a tener una anatomía mucho más normal ¿sí? ¿se entendió? la siento o sea si se ha reído ya ¿quién más? ¿alguien tiene una duda? ¿no? ¿quién me preguntó la semana pasada sobre el uso de auxinas como herbicidas? no me acuerdo yo profe pero no era o sea tienen un uso como herbicidas pero yo le pregunté como radiador químico pero va para allá la pregunta es que es básicamente lo mismo y bueno encontré varias cosas esto no entra en la prueba por si acaso para que se relaje la toxina bueno había un como una página de un productor de auxina que decían que la utilizaban porque hacían como la auxina promueve el crecimiento por decirlo de alguna manera entonces hacía que las plantas sobre todo las plantas anuales crecieran más rápido y se morían se morían más rápido esa era como la explicación pero pero ya yendo más a la parte científica y a la razón de por qué la auxina se utiliza o se puede utilizar como herbicida o para matar algunas plantas es porque la auxina en mayores concentraciones induce la síntesis de aces sintasa que es la enzima que eventualmente va a dar va a promover la síntesis del etileno y nosotros sabemos que el etileno promueve la senescencia de hojas y también se ha descubierto últimamente que la auxina en mayores cantidades promueve la síntesis de esta enzima que es la NCD que es la responsable por la síntesis de acido abscísico que también es otra hormona involucrada en la senescencia entonces esa es la razón por la que las auxinas bueno si quieres te lo puedo mandar es la razón por la que las auxinas se utilizan como como raleador o como herbicida para matar algunas plantas es porque también yo siempre les mencionaba en las otras clases que las hormonas nunca actúan solas una dice ah la auxina es la responsable de pero no es solo ella sola sino que siempre actúa en conjunto con otras hormonas y en mayores concentraciones promueven la síntesis de etileno y ácido abscísico y ambos promueven la senescencia foliar eso esa es la razón si igual pero estaría bueno que me lo enviara o que lo compartiera todo ya se los voy a subir pero no se los voy a preguntar en la prueba ya el resto de las cosas que subo eso si van en la prueba ya alguien más tiene alguna otra duda o consulta no ya recuerden que el viernes vamos a tener nuevamente un horario de consultas por si tienen dudas y esta vez prometo subirle el material porque la vez pasada se lo subí el viernes ahora se los voy a subir durante la semana prontamente así que si no tienen más consultas vamos a dejar la clase hasta acá